PortAventura Music Generation PortAventura Music Generation Muy buenas PortAventureros y bienvenidos a un nuevo video de Universo PortAventura Hace apenas unos días PortAventura comunicó que iba a alargar su horario de cierre a las 11 de la noche Así que hoy veremos cómo funciona la operativa en estos nuevos horarios de PortAventura Park ¡Vamos! Únicamente las dos áreas que permanecen abiertas a las 11 son Mediterráneo y Fargoes incluidas sus atracciones, restauración y tiendas a excepción de Dragon Can y Sambala que permanecen abiertas hasta las 9 de la noche pero todo el resto del parque cierra a las 8 de la tarde Puedo tocar el hielo Lo puedo hacer así, no creo La ser que cuesta, atmósfera, ti por ti con sé No hay nada que podamos perder Ti por todavía con ver En esta noche fantástica Una de las cosas que más echan en falta de la temporada alta de PortAventura son espectáculos como puede ser Noches de Fuego en Taití o Fiesta Aventura que por motivos de COVID esta temporada no se han podido realizar ¡Gracias! 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 ¡A la travesar! ¡Limpia el canyon! ¡Clean the canyon! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a entrenar! ¡Te he rotado los dientes como vuelvas a tocar ya tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ves? ¡Ya te los he roto! ¡Eh! ¡Esta noche para cenar, bichisua! ¡Te gusta la bichisua! ¡Te voy a dar tres litros de bichisua! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuuh! ¡Así se hace! ¡Aaah! 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 ¡Uuh! ¡No! ¡Tengo la sorpresa para vosotros! ¡No me pisa! ¡Aah! ¡Toma la alita! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aca, aca! ¡Esto no es pólvora! ¡Esto es el resto! El efecto es el chaval ¡Y dentro! ¡Sí! ¡Sinero! Y tras dos años después podemos volver a disfrutar de la iluminación nocturna de PortAventura, así que preparad vuestras cámaras de fotos porque podéis hacer vídeos y fotos realmente muy bonitas. Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado no olvides darle a like, suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos nuevos que subamos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta otra!